Música 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 Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango ¡Gracias! 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 ¡Preparados! ¡Silencio! ¡Acción! ¡Gracias!